Hola, muy buenos días a todos. Nada, lo primero de todo, presentarme. Soy John Rozados, responsable de mercado del sector eléctrico dentro de Tecnalia, dentro de la división de energía y medio ambiente. Y bueno, antes de nada, quería agradecer a todos los asistentes vuestro interés en el webinar sobre almacenamiento de energía para la red eléctrica que desde Tecnalia hemos organizado. Y bueno, por un lado, comentaros que hemos planteado este webinar con unos 45 minutos de presentación, seguido de un turno de preguntas aproximadamente de un cuarto de hora, ¿vale? Para intentar que nos dé tiempo un poco a todo. Y las preguntas las podéis ir haciendo durante la presentación en cualquier momento, por supuesto, usando el chat de la aplicación y lo que vamos a hacer es contestarlas al final de la misma, por así no cortar el hilo de los ponentes, ¿de acuerdo? Bueno, por otro lado, informar que vamos a subir el vídeo de este webinar al canal de YouTube de Tecnalia y se os enviará un enlace para que tengáis un acceso al mismo. Luego en el chat pondré yo mismo el enlace para que podáis acceder al vídeo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues por último, deciros que por supuesto también podéis contactar conmigo y con cualquiera de los dos ponentes que van a estar hoy con nosotros. También lo vais a tener en las presentaciones y os los pondremos en el chat también, ¿vale? Bueno, así que sin más dilación, pues me gustaría presentar a los dos compañeros que van a estar hoy con nosotros. Uno de ellos es Raúl, Raúl Rodríguez, que es quien va a comenzar primero con la presentación. Es ingeniero industrial con especialidad eléctrica por la Escuela Superior de Ingeniería Bilbao. Desde el año 2000 es investigador y jefe de proyectos en Tecnalia, anteriormente la Bain, y sobre aspectos socioeconómicos y técnicos de los sistemas eléctricos de potencia. Y en los últimos años se ha centrado en el análisis de redes eléctricas con alta penetración de equipos de electrónica de potencia, incluyendo la integración de recursos de energía renovable en la red. Actualmente es el responsable de los proyectos de almacenamiento en el área de redes eléctricas inteligentes Smart Grids en Tecnalia. Como veis, temas muy en boga hoy en día y muy candentes. Y posteriormente a Raúl estará con nosotros también Alfredo, que es ingeniero industrial con especialidad en electrónica por la Universidad de Simón Bolívar en Venezuela. Y también es ingeniero industrial con especialidad de software por la Universidad del País Vasco. Entre los años 93 y 99 adquirió una gran experiencia sobre comunicaciones, control y protección en el ámbito de las subestaciones, trabajando entre otras empresas conocidas como GE, que muchos de nosotros conoceremos. Y por último destacar que desde el año 99 es investigador en Tecnalia, la BEIN, en áreas muy diversas como convertidores de potencia para fuentes de energías renovables, comunicaciones, caracterización de baterías. La verdad que ha estado en diferentes ámbitos y actualmente centra su trabajo en la investigación y desarrollo de topologías de conversión de CDC de alta frecuencia. Entonces, pues bueno, os dejo con ellos, que son los expertos y bueno, pues tienen gran experiencia en este campo. Así que Raúl, cuando tú quieras, pues podemos comenzar. Muy bien, pues bienvenidos a todos. Como ha dicho yo, muchas gracias por asistir a esta jornada en la que vamos a hablar de almacenamiento de energía para la red eléctrica. El tema es amplísimo. Si habéis estado en algunas jornadas, igual que hemos dado por este canal, pues igual han sido más específicas de otros temas. Este tema es bastante amplio. Entonces, bueno, vamos a centrarnos en tres grandes bloques en esta presentación en la que abordaremos en un primer lugar la importancia del almacenamiento para la red eléctrica, un poco de contexto y las aplicaciones para el almacenamiento. Después pasaremos a describir las tecnologías aplicables a los sistemas eléctricos y acabaremos con una mención a las líneas de trabajo que estamos llevando en Tecnalia en este ámbito. En principio, el primer bloque y el tercero los haré yo y el segundo lo hará Alfredo. Pasamos entonces ya, como tenemos varios temas, a la presentación. En principio, este primer bloque es un poco general. Queremos poner un poco el contexto de hacia dónde va la estrategia europea. Un poco describir las aplicaciones del almacenamiento que, bueno, si muchos de vosotros sois del ámbito del sector, conoceréis. Pero, bueno, queremos remarcar la importancia del almacenamiento para la red eléctrica. Y luego hablaremos de algunos retos que vemos que puede tener este. Bien, ¿en qué estamos hoy en día? ¿Dónde está Europa? En principio, la estrategia ya se está definiendo hasta 2050. Parece lejano, pero cada vez estas estrategias, la de 2030 está definida, cada vez está más cerca. La de 2050, aunque parece lejana, pues, bueno, ahí la tenemos. En principio, el objetivo es limitar el aumento de temperatura en el planeta, digamos. Entonces, para ello se apuesta por el aumento de la energía renovable y de la eficiencia energética. En la estrategia europea, digamos, en este documento, en la Clean Planet for All European Strategic Long-Term Vision, pues, bueno, se habla de siete vías principales para acometer y para conseguir que esto, que precisamente el cambio climático no tenga unas consecuencias irreversibles. Y son, bueno, la eficiencia energética, el uso de renovables, la movilidad, la industria, las infraestructuras interconexiones, bioeconomía y captura y almacenamiento de carbono. Nosotros, claro, aquí lo que influye en principio, lo que estamos trabajando y lo que vamos a hablar aquí, es de las redes eléctricas y, por tanto, son las renovables, digamos, el factor que más influye y al que el almacenamiento más puede aportar desde este punto de vista. ¿Qué dice esta estrategia respecto a esto? Pues que, en realidad, la integración de la energía renovable de origen solar y eólico, que, como sabéis, puede ser muy variable, necesita de flexibilidad en el resto del sistema para poder integrarse de una manera apropiada. Entonces, para acometer esto, pues, tanto el almacenamiento como la gestión de la demanda, como también las tecnologías de generación de respuesta rápida, pues, van a ser muy importantes en los próximos años. En esta estrategia se definen ocho caminos diferentes, ocho escenarios diferentes y en todos ellos el almacenamiento, pues, se ve que va a tener una importancia cada vez mayor. Tanto el almacenamiento, digamos, convencional de las redes, que ha sido hasta ahora el de la energía o las instalaciones hidráulicas de bombeo, como en las baterías que ya están empezando a entrar, pero que, como veis ahí en los datos, pues, se espera que en lo que es almacenamiento directo, lo que llaman el 70% de las baterías, o sea, el 70% del almacenamiento esté proporcionado por baterías, es decir, que sea más que el almacenamiento hidráulico, que en este momento es la gran fuente de almacenamiento para la red. Y, por supuesto, se incluyen otras tecnologías como el hidrógeno y la producción de combustibles sintéticos. En relación con esto también a la red eléctrica, para la red eléctrica es importante el tema de la movilidad, que aunque la estrategia está mencionada en otro apartado, pues, la movilidad, lo que respecta a la movilidad eléctrica, porque como veis hay bastantes tecnologías que se prevé que vayan descarbonizando, digamos, también el sector de la automoción, pues, bueno, en lo que se refiere a los vehículos eléctricos, pues, también pueden tener un impacto en la red a través de, bueno, de la gestión de la demanda y de su conexión para la carga en la red y si llegase el momento para su aporte de energía también al sistema. Entonces, bueno, con este contexto, digamos, los retos para el sistema eléctrico son varios. Aquí citamos algunos, ya el principal, que es el, digamos, el objetivo de la estrategia europea es la descarbonización, pero bueno, para conseguir eso, pues, habrá que hacer que las instalaciones renovables sean rentables, habrá que reducir los vertidos de energía renovable en la red. También habrá que hacer, tendrá que tener el sistema en cuenta la variabilidad de la producción y de la demanda, como hemos comentado antes, para ello el almacenamiento también puede aportar. El tema de las congestiones en red, que van a ser cada vez más, se prevé también un aumento del consumo eléctrico en general en el futuro. Entonces, bueno, su variabilidad en el tiempo debido a la variabilidad de producción y demanda y su producción y su variabilidad, digamos, a lo largo del sistema, pues, va a tener que tenerse en cuenta. Otros aspectos también que se mencionan siempre son la pérdida de inercia del sistema debido a la integración de los convertidores de potencia y de la electrónica de potencia en general en las fuentes de generación y en algunas de consumo también. El Black Start, que habrá que, digamos, el arranque del sistema, que habrá que, tendrá que realizarse en base a estas nuevas tecnologías renovables, incluso teniendo en cuenta que puede haber una gran penetración de energías renovables en los sistemas de distribución y todo esto, por supuesto, pues, siempre manteniendo la seguridad y calidad de potencia del sistema y a un mínimo coste. También habrá que tener en cuenta y puede ser visto como un reto también el tema de la regulación. En este momento los operadores del sistema, en principio, no pueden poseer instalaciones de almacenamiento, salvo en ciertas condiciones y, bueno, eso puede ser para ciertas… Bueno, en principio, lo que se intenta es que los servicios de almacenamiento sean provistos por terceros y, bueno, también es necesario tener en cuenta que la regulación en este contexto cambiante, digamos, va a tener que adecuarse rápidamente para ser capaz de tener en cuenta otros recursos de flexibilidad, por ejemplo, como el almacenamiento. Vale, las aplicaciones del almacenamiento del sistema eléctrico, pues, bueno, hay muchas fuentes que hablan de ellas. Aquí hemos incluido una del EAS. En general, el almacenamiento podemos conectarlo tanto en generación como en demanda, como en la propia red y puede proveer, pues, bueno, un montón de servicios, digamos, de los que conocemos, desde apoyo de frecuencia, apoyo, o sea, tema de arbitraje para la generación, bueno, en todos los ámbitos. Digamos, aquí a la derecha hemos resumido algunos de los que más se citan últimamente, digamos, en webinars también, en los que últimamente han proliferado y demás, y en la literatura. Entonces, bueno, respecto a la red, pues, bueno, la reducción de las puntas de los flujos de potencia en las líneas, el apoyo a la regulación de tensión y de reactiva, el tema del apoyo a la inercia sintética, o sea, de proveer inercia sintética al sistema. En el tema de la demanda, pues, la reducción de puntas de consumo, el tema del arbitraje de precios para que los consumidores consigan mejores precios, digamos, o un menor coste de la energía. La participación en estrategias de gestión de la demanda, el tema de la resiliencia, el aprovechamiento máximo de la producción local renovable y el aumento de la eficiencia energética. Y respecto a las instalaciones de generación, pues, bueno, limitación de las rampas de generación, el ajuste de la producción a la predicción, la disminución de la variabilidad, el que se conoce como firming, el apoyo a la frecuencia del sistema, el aportar potencia durante puntas de demanda, también el arbitraje de precios desde el punto de vista de maximizar la rentabilidad de la instalación de generación y, bueno, y la venta de servicios al sistema. Entonces, el almacenamiento en todos estos ámbitos podría apoyar, digamos. Y sí que es verdad que siempre hablamos de estas aplicaciones y, digamos, que parece más fácil contarlas que luego verlas, ¿no? Porque al final, pues, el almacenamiento también tiene ciertos retos que hace que, bueno, que todas estas virtudes que tiene, pues, luego no se vean quizás, o sea, el despliegue del almacenamiento no se vea tan relacionado con todas estas virtudes que decimos que tiene, ¿no? Entonces, bueno, el tema principal es el de la rentabilidad, que, bueno, aunque algunas tecnologías como las baterías van disminuyendo mucho el precio, pues, bueno, realmente se está viendo que el beneficio de los sistemas de almacenamiento no puede estar solo en el intercambio de energía, sino que se tiene que jugar con varios servicios y proveer varios servicios remunerados, por supuesto, al sistema. Actualmente, los mejores mercados para almacenamiento son los Estados Unidos, Australia y China y, al final, sobre todo en el caso de Estados Unidos y Australia, pues, la condición, las características de las redes y las características de los mercados y, sobre todo, la remuneración que pueden encontrar en ellos los sistemas de almacenamiento, pues, es clave para que esto suceda. En el marco español, esto es un reto debido, pues, al alto índice de cobertura del sistema actualmente, la poca variabilidad del precio y que los mercados eléctricos realmente no están diseñados para integrar almacenamiento o demanda en el mercado. Luego, bueno, pues, la regulación es lo de siempre. Al final, sí que estaría, siempre en general va un poco por detrás a la tecnología y es muy importante para el apoyo de este tipo de sistemas. Entonces, bueno, sí que deberían existir unos mecanismos de mercado que sean capaces de repartir estos beneficios que decimos que el sistema puede aportar, que el almacenamiento puede aportar al sistema, pues, sería interesante que, a través de mecanismos de mercado, ese beneficio pudiese repartirse entre los que proveen los servicios al sistema. Y esos beneficios, por supuesto, no tienen que incluir solo aspectos monetarios de coste, sino en relación a qué tecnología es más barata, sino también, pues, qué impacto ambiental y social tienen las diferentes tecnologías. Entonces, sería importante, en ese sentido, definir una metodología capaz de cuantificar estos beneficios que aportan los recursos flexibles al sistema. Bueno, aquí seguimos con unas reflexiones que, en realidad, surgieron en el contexto de la consulta pública que se está realizando actualmente por el Ministerio para la Transición Ecológica, en cuanto, bueno, se pretende hacer una estrategia de almacenamiento y, bueno, hicimos una pequeña reflexión para ver qué podría tenerse en cuenta en esta nueva estrategia y, bueno, parte de ello está aquí incluido. Entonces, respecto a los mercados eléctricos que hemos comentado, que sería muy interesante ser capaces de adaptarlos o de que evolucionen en este sentido, pues, bueno, debería considerarse la interacción entre operadores del sistema de transporte y distribución para tener un, ya que los recursos van a estar distribuidos en el sistema, pues, para ser, optimizar esa utilización de recursos. Además de los mercados existentes de energía y ajustes, pues, los mercados locales de capacidad podrían ser un buen instrumento para proveer, o sea, para que el almacenamiento pudiese aportar servicios al sistema. Luego, los productos de los mercados deberían adecuarse a las características de los recursos flexibles, por ejemplo, para tener en cuenta el estado de carga, por ejemplo, de un sistema de baterías, cómo puede evolucionar, en vez de, pues, tener que fijar ciertas actuaciones el día antes, ser capaces de acortar los periodos para que se pueda tener en cuenta el estado de carga de la batería. Y, bueno, y en general también la demanda debería poder participar en los mercados eléctricos. Siempre hablamos de demanda y es verdad que el almacenamiento, cuando va asociado a la demanda o conectado a la demanda, pues, aumenta mucho la capacidad de proveer o de participar en estrategias de gestión de la demanda, ¿no? Entonces, en ese sentido también la participación de la demanda en los mercados es interesante. Y en cuanto a los proyectos piloto, pues, bueno, consideramos que es importante que se favorezcan los proyectos piloto, ya que pueden ayudar a todas estas bondades que estamos diciendo del almacenamiento, pues, pueden ayudar a entenderlas y a dejarlas en claro, ¿no? Entonces, desde luego, consideramos que los proyectos piloto deberían realizarse de una manera exhaustiva, recogiendo datos que luego sirvan para ser capaces de entender el desempeño de estas tecnologías. Para ello, pues, bueno, podrían definirse indicadores, recogerse datos como hemos dicho y desde nuestro punto de vista también sería muy interesante el hecho de poder contar con bases de datos abiertas en las que se disponga de información. Ahora que todas las técnicas de inteligencia artificial y demás están cada vez, bueno, muy en boga y cada vez utilizándose más, pues, desde nosotros que somos un centro tecnológico, pues, consideramos que toda esa información podría ayudar a que todos, a que diferentes grupos pudiesen avanzar más en este tema, ¿no? Y, bueno, y el final también, un objetivo de ser capaces de tener datos en este sentido sería que en un futuro, pues, los sistemas de almacenamiento pudiesen formar parte de las metodologías de planificación de la red eléctrica, ¿no? Que se incluya a estos sistemas como recursos cuando se realiza la planificación de las redes. Vale, pues, entonces, ahora os voy a dejar con mi compañero Alfredo, que va a hablar del tema de las tecnologías de almacenamiento. Cambiamos de sitio. Buenos días. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre las tecnologías que son aplicables al sector de almacenamiento de energía en la red eléctrica y, bueno, nos hemos permitido la libertad, un poco siguiendo lo que la literatura científica en general habla, de dividirlos en diferentes categorías. Hemos hablado de las mecánicas, las térmicas, las de hidrógeno basadas en el hidrógeno. Podríamos extrapolarlas a las de, digamos, almacenamiento químico y las de electroquímico. Entonces, esto sería un poco, vemos que hay un conjunto de tecnologías de almacenamiento que son aplicables y cada uno tiene un nicho, es decir, no podemos o no se espera que una sola tecnología sea capaz de abordar todo el espectro de aplicaciones y de necesidades que tiene la red eléctrica, al igual que otras necesidades de almacenamiento de energía que existe tanto en el sector de transporte como en el sector de la industria en general. Entonces, en este sentido, vemos que existen tecnologías como podría ser Flywheel, que está muy orientada a aplicaciones de poca energía, mucha potencia, hasta aplicaciones que están basadas a menores niveles de, o sea, mayores tiempos de descarga, es decir, menos potencia instantánea, pero más volumen de energía. En ese sentido, lo que hoy en día está en boga, que sería lo de las baterías, como ha comentado Raúl, se espera que la penetración de las baterías en el sector de almacenamiento para la red eléctrica llegue a un 70%, pues constituye una tecnología realmente bastante versátil porque veremos que hay muchas tecnologías de baterías y que puede abarcar un espectro más o menos medio en el cual llegamos a aplicaciones con tiempos de descarga medios y con niveles de potencia bastante altos. Entonces, como vemos, aquí también hemos puesto una pequeña tabla donde se habla de los mercados o, digamos, los escenarios en los cuales actuaría este almacenamiento y cuáles de estas tecnologías son consideradas como las más aplicables. Desde las antiguas ácido plomo, que todo el mundo conocemos y que hoy en día todos tenemos en el coche, pasando por níquel, níquel cadmio, níquel metal hidruro, las NAS, también muy aplicables, las cebra, que serían sodio cloruro de níquel, las red of flow, las litio-ion, que sería, digamos, a día de hoy debido al empuje que están recibiendo desde la automoción, pues serían el buque insignia y las ultracapacidades. Entonces, hablando de cada una de ellas y ya metiéndonos en el almacenamiento mecánico, pues una de las más antiguas y posiblemente una de las que permite un mayor nivel de almacenamiento de energía y también unos niveles de potencia aceptables sería lo que sería hidropump energy o hidropumping o bombeo. Básicamente es una tecnología que está basada en poseer dos reservorios de agua, uno superior y uno inferior, y jugar con el trasvase de la energía contenida potencialmente en el agua almacenada en el reservorio superior hacia el inferior. Y cuando queremos almacenar, es decir, sacar energía de la red y volverla a almacenar, simplemente la turbina bomba funciona en modo inverso y hace que el agua suba del reservorio inferior al superior. Bueno, vemos una ecuación típica de la energía que se almacena y los factores críticos para esto, digamos, son sobre todo el gran problema de esta energía o de este tipo de almacenamiento es que necesitamos unas condiciones geográficas especiales. Es decir, necesitamos tener dos reservorios de agua o la capacidad de fabricar dos reservorios de agua, dos presas, con la mayor posible diferencia de altura. Es decir, a mayor altura es mayor la energía que almacenamos debido al término GH y también nos interesa que la distancia en horizontal entre ambas sea la menor posible porque si tenemos que correr una tubería muy larga, pues tenemos pérdidas en la tubería. Y entonces esto limita un poco el desarrollo de esta tecnología a aplicación o a situaciones geográficas específicas. Aquí, por ejemplo, en la fotografía, ya veis, os pongo la muela 2, que es en el río Júcar, es una de las principales instalaciones que hay hoy en día en España de funcionamiento de este tipo de tecnología. Otro tipo de almacenamiento de energía mecánico, esta vez en vez de almacenar energía potencial, vamos a almacenar la energía cinética, serían los flying wheels o volantes de inercia. Pues ya vemos, son de una alta eficiencia, lo que pasa es que están un poco limitados debido a condiciones mecánicas. Es muy difícil fabricar un flywheel de una gran energía, es decir, porque esto nos implicaría un gran tamaño y luego ya veremos, os explicaremos un posterior, pues tiene sus complicaciones, pues están limitados un poquito en lo que sería en potencia y tanto en energía. Es decir, son elementos que se pueden utilizar muy bien para lo que sería regulación en frecuencia y demás, actuando muy rápidamente, pero que en cuanto a volumen de energía no servirían para, por ejemplo, un escenario de mover el pico de consumo. Básicamente, la principal complicación de estos sistemas son, pues necesitamos una masa, lo más grande posible, con la mayor inercia posible, momento angular, que gire a muy altas velocidades. Estamos hablando de que suelen girar en torno a las 20.000, 60.000 revoluciones y para ello, pues para evitar pérdidas por roce, pues lo que se suele hacer es contener en un contenedor al vacío y utilizar rodamientos magnéticos para reducir el roce también de los rodamientos que basan el sistema de volante de inercia o flywheel. Otra tecnología con la cual se ha jugado sería el CAES, es decir, vamos a almacenar la energía comprimiendo aire. Principalmente las instalaciones que hay hoy en día en funcionamiento, que no son de un carácter meramente experimental, están basadas en utilizar viejas minas de sal. Entonces, es lo que aquí podéis ver como una caverna, pues básicamente se utiliza una vieja mina de sal abandonada debido a las características de esta inquiedad, pues se toma el aire, se comprime, se almacena ahí y cuando se necesita sacar, se usa como parte sustituyendo el compresor de una turbina. Es decir, en vez de necesitar en una turbina de gas, generalmente se necesita usar un compresor, pues aquí lo que se hace es tomar directamente el aire comprimido y meterlo en la cámara de combustión de la turbina. Esta sería una de las tecnologías que se usa. Se podría mover directamente una turbina, pero es más ineficiente. Como vemos, la eficiencia es bastante baja. Esto principalmente es por el tipo de ciclo que se usa. Aquí se usa un ciclo, lo que hay hoy en día en funcionamiento, usan ciclos adiabáticos. Entonces, cuando nosotros comprimimos el aire, gastamos energía en comprimir. La parte de esa energía se genera en calentar ese aire, pero ese calor del aire que estamos comprimiendo se pierde a día de hoy en las instalaciones, digamos, no experimentales. Hay un tipo, hay planteado lo que sería el CAES adiabático en el cual no se hace pérdida, no se pierde esa energía térmica que se le está aportando al aire que estamos comprimiendo. Pero bueno, todavía a día de hoy, a nivel de aplicaciones comerciales, no existe ninguna. Como vemos, esta es una de las últimas que se desarrolló a nivel comercial y ya data del año 91, hace unos cuantos años. Otra tecnología de almacenamiento, aquí ya podríamos hablar de almacenamientos térmicos, pues sería lo que sería calentar una sal. Generalmente lo que queremos es calentar un elemento que tenga una energía específica muy alta. Pues en este caso se han optado, las aplicaciones que hay hoy en día se optan por sales. Sales que tienen un cambio de fase, es decir, cuando las calentamos se funden y posteriormente esa sal fundida podemos almacenarla en tanques con un aislamiento adecuado y luego extraer su calor y ayudarlo para, pues por ejemplo, mover turbinas. Lo mismo, extraer ese calor y aprovecharlo para mover una turbina de vapor, calentar, hervir agua a partir del calor que extraemos de la sal fundida y mover una turbina de vapor. Esto podría ser una de las aplicaciones. Una de las mayores plantas de esa tecnología sería Gema Solar en el sur de España. Otra tecnología que ya aquí hablaríamos de las tecnologías basadas más en procesos químicos sería la del hidrógeno. Junto con esta, hoy en día se empieza a hablar muy en boga la degeneración de combustibles sintéticos, es decir, usar la energía eléctrica excedente de la red para hacer captura de CO2 y a partir de ahí generar un combustible sintético. Por ejemplo, hace poco Petronor ha anunciado que Petronor y Repsol que van a trabajar un poco en sus refinerías en este sector. Pero bueno, eso todavía es como a nivel experimental. Lo que sí es una realidad, aunque no muy a nivel comercial, sería el hidrógeno. Bueno, la eficiencia es ciertamente baja, sobre todo porque los electrolizadores tienen la eficiencia general de ciclo, es decir, tomar energía eléctrica, generar hidrógeno y luego del hidrógeno volver a generar electricidad eléctrica a través de una fuel cells o otro medio. Entonces, la eficiencia es bastante baja. Ahora, el principal problema aquí es que la densidad volumétrica de energía del hidrógeno es muy baja, bueno, que la eficiencia también de los electrolizadores tiende a ser baja y que luego el hidrógeno es un elemento con una densidad específica de energía, es decir, por peso muy alta, pero volumétrica muy baja. Es decir, para que esto sea realmente eficiente en cuanto a volumen, pues tenemos que comprimir el hidrógeno. Esto nos fuerza a hablar de, solemos estar, presiones de almacenamiento o de compresión por encima de los 200 bares, incluso llegando a los 700 bares. Y esto, bueno, también es un problema en estos sistemas. Posteriormente pasaríamos a una fuel cells y la fuel cell, con una eficiencia más o menos alta, pero bueno, ya penalizada por todo lo demás, pues generaría electricidad. Hace unos años esto estuvo muy en boga, luego ha dejado de estar en boga y últimamente vuelve a estar muy en boga. En parte porque el hidrógeno puede ser un vector energético no solo para almacenamiento para la red, sino para almacenamiento directo para otras aplicaciones como podría ser movilidad. Pensamos que una solución basada en baterías, posiblemente para camiones o para barcos, no es la adecuada debido a la densidad tanto específica como volumétrica de energía. Pero una solución basada en el hidrógeno podría ser una solución. Entonces, capturar o producir hidrógeno a partir de la red eléctrica nos daría un vector energético que podría ser aplicado a otras áreas de interés como podría ser el transporte. Y finalmente, pues un poco la que está más en boga, ahora lo que se está tratando de, digamos, de fomentar es el almacenamiento electroquímico de energía. Es decir, vamos a usar baterías electroquímicas. Pues tienen una eficiencia, dependiendo de la tecnología de baterías que usemos, llegando a ser bastante alta. Vamos a poner 95 hectáreas para una batería de ion litio de última generación. El rango de energía, pues aquí hemos puesto un rango, digamos, orientativo, pero, digamos, esto es un problema de paralelizar sistemas o de hacerlos más grandes, de un problema de ingeniería de escala. La vida útil, pues también dependiendo de la tecnología, tenemos mucha variabilidad e igual de ciclos. Es decir, aquí 10.000 ciclos hemos puesto como un ejemplo, pero hay tecnologías que posiblemente dan muchísimo más que 10.000 ciclos. Hablando de esto, ya vamos a centrarnos un poquito más en la parte de tecnologías de almacenamiento electroquímico. Pues vemos, ha sido plomo. Ha sido plomo, digamos, es una tecnología muy vieja de principios del siglo pasado, pero, digamos, a finales del siglo pasado ha habido adelantos, como podrían ser el desarrollo de ánodos avanzados dopándolos con carbono, que, bueno, han mejorado ciertas de sus características y, bueno, las hacen más aplicables o hay un nicho de aplicación para ellas. Níquel, metal, hidróleo, níquel, cadmio. El níquel, cadmio, bueno, mucho nos sonará que está requeprohibido, o sea, que en principio se ha intentado y la industria en general ha intentado dejarlo de lado, pero, bueno, tiene su nicho de aplicación porque, por ejemplo, son unas de las baterías que funcionan mejor a baja temperatura, mucho mejor que el níquel, metal, hidróleo y que la mayoría de las tecnologías de litio y ion. Pero, bueno, básicamente ya veremos el níquel, metal, hidróleo, salvo por esta característica, casi que lo mejora totalmente, pero en aplicaciones industriales específicas el níquel, cadmio, sigue estando permitido, como, por ejemplo, en aeronáutica, casi la mayoría de los sistemas de almacenamiento en aviones, digamos, no de última generación, están basados en el uso de níquel, cadmio. El NAS, que sería una celda basada a partir de sodio y sulfuro, pues es una celda que la principal característica es que funciona a muy alta temperatura, es decir, necesitamos que tanto el sodio como el sulfuro estén fundidos, es decir, tienen que funcionar por encima de su temperatura de ebullición, de volverse líquidos, y esto, pues, hace que son celdas que funcionan a muy alta temperatura, sobre los 300, 400 grados. Entonces, esto tiene sus características y sus pérdidas, porque hay que mantenerlas a esa temperatura. La cebra sería una variación, lo que se ha sustituido el sulfuro por cloruro de níquel, es una batería que tiene un poco menos de eficiencia, pero que tiene, a su vez, un poco más de seguridad. Debido a que las NAS tienen el problema de que si el electrolito, el electrolito aquí es un poco curioso, porque en realidad el electrolito es una cerámica que permite la transición de los iones de sodio, si ese electrolito se rompe por algún problema térmico, mecánico, de estrés, pues, al entrar en contacto el sodio con el sulfuro, pues, la reacción es realmente muy exotérmica y muy peligrosa, llegando a ser, pudiendo ser explosivo o declarar un incendio. La red of flow sería aquí una batería que tiene mucho interés. Generalmente las red of flow están basadas hasta ahora en el uso del vanario, pero se empiezan a desarrollar otros pares electroquímicos. Básicamente se usa vanario 4, vanario 5 y lo que se hace es una membrana muy parecida a la de una fuel cell, en la cual hay un intercambio de protones y se genera electricidad. ¿Qué característica tienen las red of flow? Bueno, que serían la única de estas tecnologías en la que nosotros disociamos el término de potencia del término de energía. Es decir, tenemos un término de potencia que viene asociado a la membrana o al conjunto de membranas en la cual se produce la reacción, pero el término de energía viene solamente limitado por el tamaño de los tanques. Es decir, si nosotros tenemos una aplicación en la cual queremos ampliar la energía, pues, no tenemos que tocar una parte de ella. Nuestro reactor, nuestra planta sería igual y simplemente ampliamos los tanques y disociamos. Entonces, pues, es una tecnología que puede tener cierto nicho de aplicación y que es bastante interesante para la red eléctrica. Bueno, y luego el litio-ion, que hablaremos con un poco más de detalle en las siguientes diapositivas. Y el futuro, pues, el futuro hay muchas cosas que se hablan de futuro, pero que todavía estamos en un poco en un estado de desarrollo. Todavía son tecnologías a nivel experimental. Se habla mucho de los electrolitos de estado sólido. La única realidad aquí, el único electrolito de estado sólido sería el de las NAS y las cebras. Pero bueno, para aplicar a baterías de ion litio, metal aire o litio-sodio, que también se... litio-sulfuro, que también se habla, pues, el desarrollo de electrolitos que sean polímeros que permitan la conductividad de los iones. También se habla mucho del metal aire. Al sustituir uno de los dos electrodos de la batería por aire, pues, reducimos mucho el peso y aumentamos la densidad específica de energía. Y bueno, toda tecnología basada en el sodio, pues, también parece que son cosas en las que se empieza a hablar en la literatura sobre su aplicabilidad, tanto para la red eléctrica como para el coche eléctrico. Entonces, hablando un poco en general de las tecnologías de almatenamiento, pues, dar números... Con esta diapositiva os quiero dar un número en general de lo que serían sus características principales. Tensión nominal por celda. Cuando, pues, se habla de una batería de plomo, que generalmente hablamos de 12 voltios, es porque hay seis celdas en paralelo. Densidad específica, densidad volumétrica y potencia específica. Es decir, pues, aquí vemos una comparación de lo que podría... de lo que se podría hablar en cuanto a tecnologías. No he metido aquí la de Redoflow porque, sinceramente, al estar disociados los dos términos de densidad energética y densidad volumétrica, se hacen muy difícil de comparar con el resto de tecnologías. Pero, bueno, básicamente aquí podéis ver cada una de las tecnologías, qué características tiene. Y vemos que la tendencia en general es lograr... O el objetivo de la gente que desarrolla tecnologías electroquímicas de almacenamiento es lograr combinaciones, pares electroquímicos que aumenten la tensión de salida y que al mismo tiempo aumenten la densidad específica de energía. Cuando logramos esas dos combinaciones o la densidad... Bueno, más bien que densidad de energía sería la densidad de amperios hora kilogramos, es decir, la densidad colómbica de almacenamiento de carga eléctrica. Entonces, cuando jugamos con esos dos términos es que logramos aumentar el rendimiento o la idoneidad de una tecnología para su aplicación en cierto mercado. Cuando hablamos de ion litio, una de las cosas que en general, pues, si uno no está metido en el tema del almacenamiento electroquímico y sobre todo del ion litio, pues todo el mundo habla de ion litio, pero el ion litio no es una tecnología única, sino que es una familia de tecnologías en las cuales la principal característica es que el litio se comporta como el portador de cargas principal cuando está en su estado iónico. Es decir, a través de electrolito lo que hay es un transporte de iones de litio, iones positivos de litio. Y esta tecnología ha ido avanzando a lo largo de los años. El litio óxido de cobalto fue la primera tecnología que se desarrolló. Se desarrolló a finales de los 80, a principios de los 90 por Sony. Fue el primero que logró una batería comercial que funcionara y que fuera ciclable. Aún hoy en día sigue siendo una batería interesante, solo que tiene ciertos problemas de seguridad que no vienen reflejados en esta tabla. Digamos, esta sería una de las tecnologías que podemos ver tiene una densidad de energía bastante alta, pero, bueno, tiene ciertos problemas en cuanto a que, pues, podría llegar a situaciones potencialmente peligrosas si sale de su área de operación segura. Posteriormente, la siguiente tecnología de la que se habló mucho fue el fosfato de hierro. Es como un punto intermedio, es decir, es una batería que no tiene tanta densidad de energía como la anterior, pero que por contra tiene una densidad de potencia bastante más alta. Es una batería, sobre todo si se asocia con uso de natoestructuración de sus electrodos, pues que tiene unos resultados bastante altos y que potencialmente su coste puede ser muy bajo. Este coste que pongo aquí, inferior a los 100 euros, estoy hablando de lo que está anunciando actualmente BYD, BYD, un fabricante de coches y de baterías chinos muy potente, el cual, a través de una reestructuración o la capacidad de fabricar celdas muy grandes y alargadas, pues está diciendo que va a bajar los costes sustancialmente por debajo de los 100 euros kilovatio hora. Posiblemente está hablando de llegar a 80 euros kilovatio hora, pero bueno, todo esto se verá. Luego, teníamos el manganeso, el óxido de manganeso, pues es una batería que prometió en su día muchísimo porque todas las demás tecnologías, el litio óxido de cobalto, el níquel, el litio, el níquel, cobalto, aluminio, todas las demás que estamos viendo aquí, salvo el titanato de litio, que eso ya explicaremos un poco más adelante, el material del cátodo básicamente es un material que es un agregado metálico, es decir, no tiene una estructura propia y eso afecta su vida útil. En cambio, el litio fosfato de hierro tiene una estructura semicristalina que se llama olivina y el manganeso tiene una estructura totalmente cristalina que se llama espinel. Entonces, cuando se logró operar esta tecnología se pensó que iba a ser la panacea sobre todo en cuanto a vida útil, que iba a lograr una vida útil muy alta. ¿Qué es lo que pasó a posteriori? Es que se descubrió que cuando, digamos, que es muy delicada en cuanto a temperatura, cuando internamente la batería se calienta, pues el manganeso tiende a disolverse en electrolito y la batería pierde características. Es segura en cuanto a que no llega nunca a una condición peligrosa, pero su vida útil se ve asociada. Luego, tenemos el nitro, el nitro, el nitro, el cobalto aluminio, pues sería otra de las que por precio, digamos, estamos hablando de 100 euros, esto está basado un poco en lo que está anunciando hoy en día Tesla. Tesla, esta tecnología la lleva a través de Panasonic, es decir, hubo una asociación estratégica entre ellos, aunque ahora parece que Tesla está desarrollando tecnología de batería según las últimas publicaciones y su apuesta es por esta tecnología. Y ellos están anunciando que a través de una mejora en el proceso de fabricación de los cátodos, es decir, como tal, este nitio, nitio, cobalto aluminio, óxido de nitio, cobalto aluminio, pues va a reducir precios y va a llegar a valores cercanos o ligeramente por debajo de los 100 dólares por kilovatio hora. Luego, posteriormente, pues tenemos otras tecnologías, la mayoría del resto de fabricantes de coches y de almacenamiento, pues usan el níquel, manganeso, cobalto, el NMC, generalmente conocidos, y esto, pues los precios ya no son tan atractivos, aunque sus características sí siguen siendo muy buenas tanto en seguridad como en densidad de energía y densidad de potencia. Y finalmente, llegamos a, digamos, al punto de diferencia entre las tecnologías, que sería el titanato de litio. Este sería la tecnología que permite una mayor vida útil y también una mayor densidad de potencia. Básicamente, hay una diferencia sustancial en cuanto al resto de tecnologías y el titanato. El titanato es un material aplicado al ánodo, no al cátodo, es decir, los titanatos generalmente están asociados a usar un cátodo de alguna de las otras tecnologías. La gracia del titanato es que gran parte de las degradaciones que sufren las baterías ocurren en el ánodo y parece que muchos de estos mecanismos que hay de degradación en el titanato no existen. En el ánodo basado en titanato de litio no existen. Entonces, esto sería una de las grandes, digamos, de las grandes ventajas de esta tecnología por contra lo que tiene como desventaja es que su densidad energética es muy baja. Solamente es sobresaliente en cuanto en densidad de potencia como en vida útil y el coste tiende a ser bastante alto. Con algún fabricante que hemos trabajado hablaba de que era aproximadamente cuatro veces el coste que él en aquellos momentos eran hace unos años obtenía para el resto de tecnologías. y un poco para terminar mi presentación y para un poco de cultura es explicar un poco cómo es internamente una batería de ion litio. Básicamente, en general, todas las baterías siguen el mismo esquema. Es decir, a día de hoy tenemos dos colectores de corriente, digamos, los terminales que nosotros vemos salir de la batería. Generalmente, para el cátodo o el electrodo positivo, el material utilizado es aluminio y para el ánodo o colector negativo el material utilizado es cobre. Luego, sobre esos colectores se deposita el material activo, lo que sería en sí el electrodo, el cátodo, en este caso, pues lo que está representado es litio óxido de cobalto con pequeños iones de litio que se ven por ahí unas pequeñas manchas, no se ven muy bien en la diapositiva, y en el ánodo generalmente se usa grafito. Primero, se usaba carbonos amorfos, pero la vida útil era muy corta, y luego se ha tendido a grafito. En el caso de una batería de titanato, aquí lo que tendríamos era titanato y litio. Luego, todo eso está sumergido en un electrodo, que generalmente son solventes orgánicos con sales de litio, que permiten el transporte de los iones de litio entre ánodo y cátodo. Cuando la batería se carga, los iones van del cátodo al ánodo y se depositan, se intercalan en el ánodo de grafito y cuando se descarga pasa lo contrario. Y en el medio, para evitar el contacto intrínseco entre los dos electrodos, tenemos un separador. Y en el separador, pues hay tecnologías, digamos, poliméricas, membranas poliméricas, hasta membranas cerámicas. Todo depende de la temperatura a la que nosotros queremos que opere la batería, su resistencia mecánica y sus características en cuanto a vida útil. Es decir, contra más vida útil y seguridad queremos, pues tendremos a poner un separador cerámico y cuando, digamos, ese no es un término tan importante o la densidad de energía sea más importante, pues se tienden a usar separadores poliméricos. Y esto es más o menos lo que os quería contar sobre esto de almacenamiento. A partir de ahora, vuelve mi compañero Raúl y os terminaré de dar la presentación en lo referente a, pues, nuestro concepto de batería digital. Ah, se me ha olvidado, una última presentación, ya solo para terminar. Esto sería un ejemplo de instalaciones típicas o las instalaciones que a día de hoy se consideran las más importantes en el mundo. Esto está obtenido de la prensa y, bueno, como tal, tiene que ser tomado un poco con pinzas, ¿no? Tendríamos, como la más grande de todas, sería una instalación en Abu Dhabi. Básicamente, está basada en tecnología NAS, no en tecnología de litio y el fabricante de esa tecnología parece ser en EJK, o el, básicamente, que posee, es una empresa japonesa basada, asociada con Tokio Electric o con la industria, con la empresa eléctrica de Tokio y que posee la, la patente. La característica o la trampa en esta definición es que no es una única instalación sino que es una instalación distribuida a lo largo de todo Abu Dhabi. Luego tendríamos la que últimamente ha recibido mucha publicidad por parte de Tesla, es Horsdale en Australia, está operada por un operador eléctrico francés, Noem, básicamente, bueno, es Tesla el proveedor y NSA y estos serían sus niveles tanto de energía como de potencia, considerables. El punto principal a rezañar a mí me parece de lo que comenta la prensa sobre esta instalación es el retorno de la inversión tan rápida que declara los operadores. A mí me parece ciertamente un poco, digamos, asombroso porque declaran un retorno de inversión en muy corto tiempo, cosa que no suele ser normal en el mundo de la energía eléctrica. Y luego las dos son simplemente a modo de orientativo y son instalaciones que aunque están anunciadas no han entrado en operación todavía. Bueno, muchas gracias y ahora os paso de nuevo con Raúl. Muy bien, pues vamos a finalizar con este último bloque hablando un poco de las líneas en las que Tecnali está trabajando en este ámbito de las baterías en el sector de las redes, la integración en la red. Vamos a hablar de dos aspectos. en principio la digitalización de las baterías por un lado y la otra la integración de almacenamiento digamos como de las plantas de las instalaciones grandes digamos en la red como lo estamos abordando desde Tecnalia. Bueno, primero en principio por informar un poco de cómo estamos estructurados en Tecnalia digamos que el área de redes inteligentes está dentro o se enmarca dentro de la división de energía y medio ambiente aquí dentro del área o sea dentro de la división hay varios varias áreas energía solar energías marinas materiales para la energía y el almacenamiento estaría tratándose en varias de ellas desde por ejemplo en el área solar relacionado con el autoconsumo en el área de materiales relacionada más con aspectos constructivos de los sistemas de almacenamiento y bueno y en el área de redes en el que nos encontramos pues que nos encontramos Alfredo y yo pues más relacionado con la integración de almacenamiento en la red sí que también actualmente estamos colaborando con el área de digital energy en el que se desarrollan o se desarrollan técnicas de inteligencia artificial para su utilización en el campo de las redes bueno de la energía en general vale pues en principio bueno digamos que para digitalización hoy en día se empieza a hablar de ella bueno se lleva hablando un tiempo de ella en el ámbito de las baterías para mejorar su operación y mantenimiento hay elementos tractores como bueno como la evolución de la industria 4.0 la necesidad de optimizar las inversiones y de reducir las incertidumbres asociadas a estas tecnologías también la optimización de la operación de red como se ha comentado anteriormente y en este sentido bueno desde el área de energía nosotros abordamos esto utilizando herramientas por un lado de modelado y de simulación de redes a nivel digamos eso más de red por otro lado de estimación de estado de las baterías con el fin de ser capaces de conocer cuál sería su estado real de salud y de carga y bueno y luego temas de herramientas de dimensionado de instalaciones de almacenamiento también con el fin de ser capaces de estudiar su viabilidad porque es importante dentro de la digitalización digamos el tener datos el ser para su operación y mantenimiento en general pues bueno al final las baterías tienen bueno son elementos electroquímicos en los que es complicado saber lo que está pasando en su interior tienen un montón de mecanismos de degradación diferentes interactuando entre sí y muchas veces existe incertidumbre de cuál va a ser su vida útil dependiendo de las condiciones de operación entonces cada vez es más necesario ser capaces de que cuando instalemos un sistema de almacenamiento en una instalación de generación o de producción de energía o bien de demanda ser capaces de ver cómo va a responder nuestra batería en el tiempo y ser capaces de conocer cómo va degradándose con el tiempo también aquí se ve bueno de datos de ensayos de batería realizados por DNV pues bueno cómo afecta la temperatura el estado de carga y la potencia que extraemos de la batería pues cómo afecta a su vida entonces la aproximación que estamos adoptando en Tecnalia es bueno es el desarrollo de gemelos digitales para las baterías y utilizamos en principio dos técnicas por un lado utilizamos filtros adaptativos a partir de modelos eléctricos de celdas de batería con el fin de estimar el estado de carga y de salud y de potencia si fuese necesario de la celda en un momento determinado y no sólo de la celda sino que aquí como realmente lo que nos interesa es la red la aplicación en red pues nos estamos intentando centrar en el tema de estudiar cómo responde el pack en conjunto no las celdas por independiente y por otro lado aprovechamos ese conocimiento que tenemos de otros grupos de inteligencia artificial para a partir de datos de la aplicación real o de aplicaciones reales ser capaces de estimar el resto de vida útil que le quedaría a un sistema entonces tratamos de conjugar los modelos semi-empíricos basados en modelos en el modelado del circuito eléctrico equivalente a la batería con modelos basados en datos para bueno hibridando estos dos conocimientos ser capaces de tener un mayor o sea un mejor conocimiento de lo que podría ser una batería real del estado de una batería real en una aplicación determinada nos estamos centrando por supuesto por el área en el que nos encontramos en las aplicaciones estacionarias y bueno lo que no quiere decir que en Tecnalia también hay divisiones de automoción y hay otro tipo de aplicaciones y bueno no quiere decir esto que en un futuro no pudiésemos exportar parte de lo que estamos aprendiendo aquí para desarrollar cosas en otros campos y respecto a la integración del almacenamiento en la red el otro área en el que en el que trabajamos aquí pues bueno por un lado intentamos ser capaces de utilizar esos conocimientos de red que tenemos para intentar localizar en la red los mejores lugares para poner el almacenamiento digamos sobre todo ahora enfocados en las congestiones de red es decir viendo cuál sería un lugar óptimo para colocar un sistema de almacenamiento con el objetivo de disminuir una congestión de red o apoyar el sistema en ese sentido y luego también pues analizamos la viabilidad económica y el dimensionamiento de esa instalación ya una vez localizada en un lugar pues eso en base a datos de escenario en base a los servicios que queremos proveer y en base a las características de las tecnologías como hemos visto anteriormente pues ser capaces de con ello dar una eso una mejor o un dimensionamiento óptimo en base a los resultados económicos y técnicos del sistema y bueno solo para concluir a modo de resumen más que de conclusión pues bueno queríamos eso decir que se espera que el uso del almacenamiento aumente significativamente en las redes eléctricas en los próximos años consideramos que deberían desarrollarse mecanismos de mercado que sean capaces de repartir los beneficios que este aporta al sistema bien sean grandes instalaciones o instalaciones pequeñas en general de cualquier tipo de almacenamiento que pueda aportar flexibilidad al sistema para ello la regulación debe avanzar para ser capaz de apoyar esta evolución consideramos también que los proyectos los proyectos los proyectos de demostración o piloto pueden entender a cual bueno pueden ayudar a entender cuál es el desempeño real y la aportación real de los sistemas de almacenamiento en el sistema eléctrico siempre va a haber que considerar las diferentes tecnologías de almacenamiento ya que no existe una única tecnología que sea capaz de cubrir todas las aplicaciones de manera óptima y bueno pues eso en Tecnalia estamos intentando trabajar desde diferentes puntos de vista con equipos provenientes de diferentes dominios con el fin de proponer soluciones para intentar que los sistemas de almacenamiento sean realidad en el futuro próximo por nuestra parte esto sería todo no sé John si si hay alguna pregunta por ahí o sí sí bueno lo primero de todo la verdad que agradeceros pues bueno la presentación la verdad se nos ha ido un pelín de tiempo pero yo creo que al final es es bueno y nada se han generado se han generado algunas preguntas así que os os las voy lanzando algunas ya las han hecho dirigidas algunas tengo claras que son para ti Raúl pero bueno si no si no son para ti pues bueno pues nos contesta también Alfredo vale la primera que teníamos es de Laura que nos pregunta que a ver de qué manera se puede considerar el almacenamiento en la planificación de la de la red eléctrica yo creo que bueno en la propia presentación ha sido respondiendo a esta pregunta pero pero bueno acláralo por favor sí bueno al final es verdad que en los la manera convencional digamos de planificar los elementos de red hasta ahora digamos la metodología se ha centrado más en en la extensión de la red basada en en líneas en subestaciones digamos en elementos más convencionales de red y sí que sería importante que que hacía o sea que en el futuro esta planificación considerase también elementos de almacenamiento dentro de la propia planificación estimando pues eso vidas estimando localización óptima y bueno todo este tipo de temas de los que de los que hemos hablado yo sí creo que al final están estamos empezando por ejemplo ahora estamos participando en un proyecto europeo denominado Flexplan en el que se están considerando estas cosas y bueno se están intentando hacer softwares que sean capaces de ya contar con el almacenamiento y la gestión de la demanda también para para proveer o sea para la planificación de red para tenerlo en cuenta en las redes del futuro vale perfecto bueno te leo otra que también está dirigida ya a ti en el que nos pregunta Mayder que a ver qué importancia va a tener el almacenamiento de los vehículos eléctricos en la red pues sí a ver el almacenamiento de los vehículos eléctricos va a tener importancia o tiene importancia en la red desde dos puntos de vista primero porque su utilización que cada vez se espera que sea más masiva va a reducir el precio y ya lo ha hecho pero va a seguir reduciendo el precio de las baterías y va a dejar además un stock digamos de baterías de segunda vida que van a poder ser reutilizadas luego como aplicaciones estacionarias y luego por otro lado pues en la misma conexión del vehículo eléctrico a la red pues puede proveer de almacenamiento digamos al sistema en la demanda entonces además si en un futuro también el tema del V2G del vehicle to grid se fuese implantando que de momento bueno está empezando muy poco a poco pues sería realmente casi como prácticamente un almacenamiento un almacenamiento más con el que el operador del sistema podría contar para operar su sistema vale yo creo que queda claro tenemos aquí otra pregunta de Zubiria yo creo te la dirijo a ti Raúl porque yo creo que es más tu ámbito pero si no me corriges bueno nos agradece el webinar y nos comenta que a ver qué tipo de configuración de conexión a la red sería recomendable para grandes baterías vale él lo denomina pues alrededor de unos 20 20 megavatios si sería un sistema acoplado en DC con un único inversor para la instalación fotovoltaica en este caso y baterías o un sistema acoplado en alterna con dos inversores de manera independiente bueno pues eso yo no sé si puedo responderlo se están usando las dos configuraciones eso sí que lo he visto y yo supongo que dependerá mucho de cada una de la aplicación final pero o sea yo no creo que haya una u otra solo o sea que se puede descartar ninguna dependerá un poquillo de de cuál sean las características del sistema de acuerdo aquí sí que de todas formas lo que bueno lo hemos comentado al principio lo hemos puesto en el chat en este caso Ander o cualquier otro que quiera lanzarnos cualquier otra consulta o tenga temas de interés pues bueno que tienen ahí los los mails de de nosotros tres vale bueno continúo contigo Raúl está considerado dentro del rendimiento de la batería en el vehículo eléctrico el consumo adicional que supone su propio peso sobre el del vehículo para su movimiento yo creo que son cosas a ver son cosas un poco diferentes o sea una es es verdad que el peso de la batería disminuye o sea yo no sé si la pregunta viene por el hecho de analizar si es o sea si es más ecológico digamos una cosa o la otra teniendo en cuenta el peso de las baterías el aumento del peso de las baterías en el vehículo eléctrico o no o sea desde el punto de vista eléctrico digamos se tiene el rendimiento se tiene en cuenta el rendimiento de la conversión eléctrica entre digamos entre lo que es la batería y la inyección a red a través del convertidor que sea DC-DC o AC-DC o luego en algún momento AC-DC tiene que ser pero lo otro debería tenerse en cuenta supongo que para el rendimiento del vehículo eléctrico en sí que es digamos desde el punto de vista de automoción más que desde el punto de vista de conexión a la red entonces bueno nosotros lo que tenemos en cuenta es la parte eléctrica es decir la conexión del vehículo a la red y los rendimientos que existen en el intercambio de energía y la transformación de energía en ese punto no respecto al peso del vehículo vale de acuerdo y aquí ya en esta tenemos una para Alfredo seguro que ya nos han dirigido hacia él directamente y esta última no sé si sería más bien para ti Raúl o para él también la hace Pilar vale y nos pregunta que si se está considerando el decommissioning de las baterías dentro de su coste y no solo eso que si se está regulando de alguna manera a ver igual responde Alfredo yo sí por comentar sí que está claro que el tema del decommission de las baterías a nivel europeo cada vez es más importante cada vez se está teniendo más en cuenta cada vez se espera que los o sea que las baterías sean reciclables y recicladas y es un aspecto que yo creo que de alguna manera u otra se tendrá en cuenta pero bueno os paso a Alfredo igual respecto a esto sí bueno en este punto yo comentaría dos cosas desde que se empezó a comentar o a fomentar de nuevo el uso del coche eléctrico silencio silencio vale bueno desde que se comentó a hablar de nuevo silencio vale desde el momento en que se empezó a hablar de nuevo respecto al coche eléctrico y una de las cosas que se tenía claras era el problema de lo que sería la reutilización o el reciclaje de las baterías principalmente porque lo que conocemos hoy en día las grandes digamos las grandes potencias económicas mundiales lo que no querían era caer de nuevo en el hecho uno de los temores que tenían era que se generara la IPEC o sea en relación a la OPEC es decir un pool de países que producían un recurso muy importante que de alguna manera tenía un control sobre el precio un control muy estricto sobre el precio de ese producto cosas que hoy en día ya no lo vemos tan claro pero que en ese momento era muy importante estamos hablando de los años 2000 cuando se empezó de nuevo el resurgir del coche eléctrico entonces en ese sentido lo que se tuvo muy claro desde el principio era que la economía del litio tenía que ser basada en una economía circular es decir el litio sale de la producción digamos el salario de Uyuni en Bolivia entra en una batería y cuando termina la vida útil de esa batería ese litio no se desperdicia sino que esa batería que ya ha terminado su vida útil entra de nuevo en un reciclaje y ese litio se reutiliza en generar una nueva batería y es en este sentido que bueno desde un primer momento si se ha considerado el coste y se ha considerado una economía circular es una economía circular que en principio ya hay muchas iniciativas y hay demostradores al respecto pero que hasta que no se llegue un volumen de baterías lo suficientemente grande pues todavía no deja de ser sino que una perspectiva futuro pero digamos que está contemplada como futuro del coche eléctrico que la economía del litio hablando del litio sea circular de igual manera en otras tecnologías como la red off flow que está basada en el vanadio pues desde un principio se consideró que el vanadio simplemente cuando por algunas circunstancias se deteriora pues se saca se vuelve a llevar una planta de reprocesamiento y se vuelve a devolver de manera digamos óptima de nuevo a la batería entonces en este sentido en general en las tecnologías que estamos mencionando hoy en día el reciclaje es un punto primordial y considerado y de alguna manera de esa manera estamos considerando el coste de commissioning de la batería vale perfecto Alfredo y nada tenemos la última que bueno te la voy a lanzar pero creo que que él ha sido contestando a lo largo de la presentación y es que si nos pregunta Imanol si existen alternativas a las baterías de ion litio por favor te repito no sé si me has oído Alfredo que nos comentaban que nos comentaba Imanol si existían alternativas a las baterías de ion litio quizás lo que quiera decir si existen alternativas reales a este tipo de baterías que como ha sido explicando también a lo largo de la presentación pero bueno si puedes apostillar algo antes de cerrar ya con esta última pregunta bueno alternativas reales y ya disponibles poco hay lo que si hay es mucho trabajo orientado a obtener una alternativa a estas baterías mucho se habla de por ejemplo lo que serían las baterías de estado sólido lipo que son a día de hoy baterías que tienen un electrodo perdón un electrolito sólido pero que funcionan a muy alta bueno a alta temperatura estamos hablando baterías basadas un poco en el litio pero que tienen un electrolito polimérico que permite la conducción de los guiones de litio pero que funcionan a temperaturas alrededor de los 70-80 grados centígrados en el Brita hay un en el Bass Research Technology Alliance hay uno de nuestros socios que está ahora trabajando en tratar de bajar esa temperatura a unos 40-50 grados centígrados que sea óptima esa temperatura bueno todo está como digo son desarrollos y lo otro donde hay mucho interés es en la sustitución del ánodo por un ánodo puramente metálico digamos en cuanto a densidad energética lo mejor que se haría en cuanto al litio sería que el ánodo fuera litio puro eso es lo que nos daría una mayor densidad energética que hay problemas que los ánodos de litio no se ha logrado una ciclabilidad alta es decir a lo mejor logramos 10-12-20 ciclos pero a los 10-12-20 ciclos hay problemas de crecimientos dendríticos y otros efectos electroquímicos que hacen que la batería pierda toda su efectividad y deje de ser operativa e incluso peligrosa entonces pero hay gente que está trabajando a través de electrolitos especiales tipo poliméricos de estado sólido está trabajando en estas áreas lo que pasa es que en general se considera o hasta ahora ha sido así veremos si con las nuevas tecnologías sobre todo la aplicación de inteligencia artificial al desarrollo de combinaciones o pares electroquímicos si esto se rompe que desde que se empieza a trabajar en una tecnología digamos en un TRL bajo pero ya no un TRL 1, 2 sino 4, 3, 4 hasta que se hace una realidad comercial pasan alrededor de 10 años eso es más o menos lo que ha ocurrido hoy en día entonces estamos estamos esa sería la limitante vale vale de acuerdo Alfredo pues bueno en principio no tenemos ninguna pregunta más bueno como ya hemos comentado si hay cualquier otra consulta o interés pues bueno tienen nuestros correos y que nada que por cerrar lo dicho muchas gracias a los dos muchas gracias por el tiempo a los asistentes y y nada pues que que un placer haber estado con vosotros y bueno que buen fin de semana muy bien chao hasta luego hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.